Mi nombre es Hugo Espín Tobar, soy abogado defensor de Santiago Olmedo. En este momento hemos escuchado la resolución emitida por el Tribunal Penal de Chimborazo, una resolución que ha sido una sentencia condenatoria con una pena reducida de tres años, cuatro meses. El tipo penal es de diez años, de diez a trece años, sin embargo, se han considerado que no existen agravantes y atendiendo las consideraciones igualmente que tuvo el Tribunal respecto a cómo se dieron los derechos y la defensa de la vida de un adolescente, se ha fijado una pena reducida. ¿Entonces se le sentencia, se le declara responsable de este delito? Se establece responsabilidad del delito de extralimitación de funciones. En este momento la defensa está a la espera de la sentencia escrita con la motivación respectiva para la presentación del recurso de apelación al que tiene derecho. ¿Usted ve errores en esta sentencia? Muchos. De hecho, nosotros creemos que en ningún caso pudo haber una sentencia condenatoria sino la ratificación del estado de inocencia. El trabajo realizado por Santiago Olmedo fue en ejercicio de la defensa de terceros primero y luego de su vida propia. Esto nunca estuvo en tela de duda. Existen elementos suficientes que fueron presentados dentro de la audiencia y efectivamente el delito de extralimitación de funciones se contrapone con lo que establece el artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal que son exenciones a la responsabilidad en específico en la actuación de los miembros de la Policía Nacional. ¿Qué va a hacer la defensa en este momento? Preparamos la apelación. ¿El tema de apelación qué plazos tiene y mientras tanto el señor policía dónde estará? Él sigue cumpliendo las funciones dentro de la Policía Nacional, no se encuentra la sentencia ejecutoriada. Consecuentemente, primero tenemos que esperar a que nos llegue la notificación de la sentencia escrita para conocer exactamente qué es lo que tuvo el tribunal en mente en el momento de emitir su resolución. ¿Con esta sentencia ahí siguen funciones? Siguen funciones como policía, la sentencia no está ejecutoriada, tenemos que ir de todas maneras a un proceso de apelación ante la Corte Provincial. Preparamos el tema de plazos, por favor. Este momento estamos un poco abiertos de la fecha en la que se entregue la motivación, la sentencia motivada escrita. Gracias.